Aunque te abraces a la luna, aunque te acuestes con el sol, no hay más estrellas que las que ejes brillar. Tendrá el cielo su color, no esté solo en esta lluvia, no te entregues por favor, sin hacer fuerte en estos tiempos, para exigir la decepción. Y que abriera el mente y alma, yo estoy con vos. Si te hace falta bien, te trate con amor, si no tenés a quien brindar tu corazón, si todo vuelve cuando más no necesitas, nos veremos otra vez. No estés solo en esta lluvia, no te entregues por favor, sin hacer fuerte en estos tiempos, para exigir la decepción. Y que abriera el mente y alma, yo estoy con vos. Si te hace falta bien, te trate con amor, si no tenés a quien brindar tu corazón, si todo vuelve cuando más lo necesitas, nos veremos otra vez. ¡Aplausos!